Y pues bueno amigos, al fin la espera terminó, por fin me dieron mi placa, pasó un mes más o menos, el 7 de julio llegamos a los 100 mil suscriptores, hoy es 14, vamos a abrirla, vamos a abrirla. Antes de abrirla amigos les quería decir que escogí este lugar porque aquí fueron los primeros vlogs que grabé hace como pues un año, los vlogs del mundial y pues la verdad se me hace muy especial estar aquí porque no sé, en ese entonces teníamos 4 mil suscriptores y ahora tenemos 140 mil, en serio muchas gracias a todos, pero pues bueno a ver ya, me dejo de cosas, vamos a abrirla. A ver quito esto, a ver primero vamos a ver la carta, la carta genérica obviamente ¿no? Dice hiciste algo que muy poca gente hace en Youtube, llegaste a los 100 mil, bla 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 Ok ok, muy importante la carta, muy divertida, ahí va, ahí va. Uff, es hermosa amigos, es hermosa, vean esto, vean esto wey. Presentador la 22 por pasar los 100 mil suscriptores, amigos la verdad, la verdad no, pues no sé, nunca me imaginé tener una de estas y no sé, no sé, se me hace muy, muy chido, muy, muy especial tener esto porque, no sé, o sea, se siente raro. Y pues esto es gracias a ustedes amigos, y recuerden amigos, nunca hay que olvidar de donde venimos, yo empecé a hacer videos y Jair17 me empezó a ayudar, pues es mi mejor amigo, me empezó a compartir pues los videos, todo el rollo. Y pues ya saben, nos compartió y ya crecimos nosotros por nuestra cuenta, muchas gracias también a Jair y en especial a ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. Y pues bueno, nos dejamos de momentos sentimentales y vamos al video. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy se actualizó el Free Fire, incubadora, 4 vs 4, la música original de Free Fire, no mames, ya quiero ver eso. Ya saben que aquí en la descripción hay un link de una página en la cual van a encontrar métodos para ganar diamantes gratis y para salirte gratis. Así que si tú quieres diamantes para la nueva incubadora, pícale hermano, sin nada más que decir, ¡vamos a la epicidad! Escuchen eso amigos, escuchen esa canción, esa canción estaba cuando hice mi primer video de Free Fire que fue el año pasado y luego ya no hice ni madres, pero esa canción estaba wey, lo recuerdo perfectamente. Vamos a girar la incubadora de los Jokers. Amigos, si siguen mis directos ustedes sabrán que yo quería el Joker, el Joker que había salido hace un chingo que es como que rosa, morado o algo así con azul. Y ahora están estos cabrones legendarios wey, está con madre wey. Está con madre, se necesitan 7 madres de esas y 3 pergaminos, 2 pergaminos, 1 pergamino. Amigos, yo estoy muy, muy salado para que me salgan los pergaminos, súper salado. Pues sí wey, no mames. Ahora sí amigos, tenemos 1075 diamantes que nos va a permitir 5 por 2, 10, 5 por 7, 30. Puta, no, 4 giros de 5, 4 giros de 5. Matemáticas, hijo. Es para lo que hay ahorita wey, no hay más feria ahorita, no hay más lana ahorita, es todo lo que tenemos. Vamos a darle, vamos a darle. Ya saben que me paro, me preparo. Y se me para. Listo amigos, ya estamos aquí, recuerden que el día de ayer el pollón, el pollón me dio la suerte para sacar las skins. Así que pues ojalá hoy también me dé suerte. Ahora sí viene lo chido. Con un pergamino ya chingué. Así que vamos. Vamos, 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 vamos. Un pergamino wey, un per... Ahí va, ahí va. Chingas a toda... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga amigos, venga! ¡Sí! Ya me dio un pergamino, amigos. Ok, ok. Vamos, más, 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 más. Piedra, otra piedra wey, siempre me salen putas piedras. A ver, otro, otro pinche... Chinga tu madre. ¡Chinga tu madre! Otro wey, otro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dame más, dame más, dame más, puto! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Otro! ¡Ira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Chinga tu madre. Chinga... ¡Wey, ya! ¡Ya! Venga amigos, ahora sí, el último giro. Imagínense que me salgan dos pergaminos, wey. Si me salen dos pergaminos, ya chingué el premio mayor. Imaginemos unas cosas chingonas. ¡Vamos! ¡Dos pergaminos! ¡Dos pergaminos! ¡Dos! 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 ¡Chinga tu madre! ¡Detente! ¿Para qué quiero otra pinche? Mira, mira, no me va a salir ni verga, wey. ¡Chinga, satua tu madre, wey! ¡Chingate, Garena! ¡Chingate, wey! ¡Ni verga, wey! Pues ahora sí, amigos, vamos a reclamar este rollo. A ver si tan solo me hubieran salido dos pergaminos más, wey, vale, verga. Ni pedo, amigos. Miren, esto no lo puedo canjear, wey. Pues no tengo una chingada. Vamos a canjear este. Está chido, wey. Está también muy chido. Se me hace más chido que el negro. Según yo, wey, está como que muy... Muy... ¡Ah! Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. ¡Pum! ¡A huevo! Abrir. Equipo rápido. Y pues bueno, amigos, ahora nos diría... Vamos a clasificatoria. Ahora vamos a duelo de escuadras. ¡Vamos a ello! Miren, amigos, aquí con el dinero que tienes, pues puedes ir comprando... Bueno, agarrando las cosas que quieras, ¿no? A medida que va avanzando la partida, pues puedes... Puedes comprar cosas más chingonas. Así que esto va a estar interesante. Son siete rounds. Y pues vamos a darle. ¡Vamos a darle, perros! Eso sí me interesa, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Esto me recuerda bastante al... ¿Cómo se llama? Un pinche juego de... Que se supone que eres un ladrón. No me acuerdo cómo se llama. Dios, 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 tía. ¡Uy! Tenemos a alguien aquí cerca, ¿eh? ¡Uy! ¡Toma! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, amigos. Ya, ya se chingaron un compapuño. ¡Vamos por él, vamos por él! ¡No permitiré eso! ¡Ganamos, amigos! ¡Ea! ¡Ganamos! ¡No hice una chingada, pero ganamos! Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! A ver, 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 a ver. Miren, ya, como tengo 1.400... Miren, vamos a comprar un chaleco 2 y una P90, güey. Chaleco 2 y P90, güey, se me hace inteligente porque, la neta, si comprara el chaleco 3 me iba a quedar con un arma de la mierda. ¡Esa perra mamada, qué! Vamos, 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 vamos. Hay que tener cuidado ya porque... Pues ya, ya va a haber gente que también con otras armas chingonas. Güey, muy buen, muy bien, Garena, muy bien, soltándonos un modo de juego aquí, chingoncito. ¡Chingate madre! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, perro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pérate, párate, 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 párate! ¡A huevo! ¡No, no, no! ¡Chinga tu madre, güey! No me alcancé a salvar, güey. ¡Rápido! ¡Me bajé a 2, perros! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Me bajé a 2! ¡Remátenlos, remátenlos, güey! Quedan 2 y 2, güey. ¡Vamos, team! ¡Vamos, team! ¡Ustedes pueden, team! ¡Chinga tu madre! ¡Gira, gira, gira! ¡Ah, este vato tiene AWM, güey! ¡Se la suda todo! ¡Tiene AWM! Güey, si le rompe su madre... ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya chingamos, ya chingamos! ¡Uuuh! ¡Quickscope! ¡Quick, quick, quush! ¡Ahí lo tienes, güey! Ya valió lo que se llama chorizo. Chorizo uruguayo. Chorizo argentino. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! No, ya, bye, güey, bye. ¡Vamos por otra ronda, perros! ¡Tenemos 1200! Otra vez, güey. Chaleco 2. ¡Ingas a 20! ¡No puedo comprar la P90, güey! ¡Pura pinche arma cutre! Pues, bueno, la MP5. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos 1-1, amigos! ¡Vamos 1-1 de rondas! ¡Quiero ganar esto, chingada madre! ¡Quiero ganar esto, güey! ¡Cállese, carajo! ¡Ay, ay! ¡Ya vi uno, güey! ¡Ya vi uno, ya vi uno! ¡Ya vi uno! ¡Está hasta el fondo! No sé si siga parado ahí, güey. ¡Ahí está! ¡Venga, amigos! Pues el vato se quedó paradillo, güey. Otra vez, alguien más víctima de las tortillas de su jefa, güey. Vamos a comprar aquí CM8, güey. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Vamos, 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 vamos. Esto se gana la concha de tu hermana. Vamos, vamos. ¡El que gane se chingayuya! Acá, acá está el desmadre, güey. Y está un compa solito, está un compa solito. ¡Falta uno, güey, falta uno! ¡Ah, es el mismo, güey, que va por las tortillas, güey! ¡Venga, güey! Me tocó, pues, encontrármelo otra vez, güey. A ver, uf. ¡Wow, esta madre cuesta dos mil, güey! ¡Va! Vamos, vamos a agarrarla, güey, vamos a agarrarla. Si ganamos esta ronda, güey. ¿Quién fue el pendejo? ¡Ah! ¡Así, güey! ¡Así! ¡Así! Cheshotos de mierda. Güey, es neta que me van a hacer gastarme mis pinches. No, shadow, 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 shadow. ¡Uy, buenísima, güey! ¡Qué buen headshot! ¡Voy, amigos! ¡Ganapos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, güey! Mi primer bruxa en 4 vs. 4. Amigos, tuve buena suerte, tuve buena suerte otra vez en la incubadora. Dejando eso un poco de lado, amigos, aquí, aquí tengo la placa. Es bellísima, amigos, es bellísima. Nomás que refleja mucho, güey, refleja mucho. En serio, muchas gracias a todos, amigos, por esto, porque mis videos no se harían nada sin su apoyo. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Y sobrevisto no hay engaño, vamos por la del millón. Vamos por la del millón. YouTube es de las mejores cosas que me ha pasado. Se me está empezando a quebrar la voz. Espero les haya gustado el video. Nos vemos el día de mañana. Y, pues, bueno, amigos, gracias.